Bueno, la gente cuando nos ve que estamos aquí, viene espontáneamente a controlarse, ¿no es cierto? Pero pedimos y hacemos un llamado a todos que vamos a estar el día miércoles en la Plaza Santa Rosa y el día viernes en la Plaza 9 de Julio, continuando con las determinaciones de presión arterial y de glucemia. Bueno, acaban de terminar en esta plaza. Sí, sí, tenemos bastante buena asistencia de gente. Bueno, ¿cómo toma la gente el hecho de tomar la presión? Es más fácil, pero a la hora de recibir un pinchazo en el dedo... Sí, se asusta un poquito el pinchazo, pero bueno, es necesario, no es habitual que la gente se controle la glucemia, así que viene bien de vez en cuando este tipo de campañas para tener un testeo en la población. Bueno, ¿cómo reacciona la gente? ¿Se pone ansiosa ante el resultado? Sí, sí, no conoce mucho, pero bueno, está bien. En general se viene justamente, le llaman la atención el aparatito, que no conoce. Bueno, y a ustedes también le da un poco la oportunidad de hablar con la gente. Claro, acercar la propuesta y bueno, pedirle que se acerque al centro o a su médico de cabecera para que lo tenga presente, ya que el síndrome metabólico a través de la diabetes, sobre todo por la glicemia alta, está muy instalado ya en la población. Y la gente no lo conoce. Claro. Y hablando de preocupaciones, ¿cómo reacciona la gente frente a la presión un poco alta, por ejemplo? Sí, por ahí a veces se asusta, pero digamos, a veces hay que tener en cuenta ciertos factores que han ocurrido antes de la toma de la presión. Hay gente que a lo mejor ha terminado de fumar un cigarrillo, de tomar un café o de venir en bicicleta. Y bueno, a veces, bueno, tiene en cuenta todas esas cuestiones para considerar válida la toma de la presión. Cuando consideramos que hay algún valor demasiado elevado, entonces lo citamos al paciente que vaya a la salita o en los controles que siguen para llegar a un diagnóstico adecuado. Bueno, reiteranos entonces las fechas y dónde van a estar. Bueno, el próximo miércoles en la Plaza Santa Rosa y de 8 a 10 de la mañana. Y el día viernes en la Plaza 9 de Julio también en el mismo horario.